Si tú eres primero, yo no escribiré lo que mi vida hizo, escribiré la historia de nuestro amor. Porque bailan maneras de sentimientos, lo escribiré, escribiré en sangre, o quizás ande en el corazón. Si tú eres primero, yo no escribiré lo que mi vida hizo, escribiré lo que mi vida hizo, cuando bailan maneras de sentimientos, lo escribiré lo que mi vida hizo, escribiré con sangre, o quizás ande en el corazón. ¡Muy bien! ¡Bien! Gracias. Gracias.